La gallina Catalina La gallina Catalina Tiene los zapatos nuevos La gallina Catalina Pone muchos, muchos huevos Uno, dos y tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve y diez Uno, dos y tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve y diez Uno, dos y tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve La gallina Catalina Tiene los zapatos nuevos La gallina Catalina Pone muchos, muchos huevos La gallina Catalina Tiene los zapatos nuevos La gallina Catalina Pone muchos, muchos huevos La gallina Catalina Tiene los zapatos nuevos Tiene los zapatos nuevos